La política es como un partido de tenis que puede decidirse en el último juego. Y por eso se emplea a fondo, para mantener la unión de las repúblicas soviéticas. Después del voto de Ucrania a favor de la independencia, esta noche Gorbachev ha hecho un dramático llamamiento al país. Una última tentativa para evitar que la URSS estalle por completo. El país y la patria están en peligro, ha dicho Gorbachev. Su campaña está dirigida a los parlamentarios de todas las repúblicas, que son los que han de dar luz verde al nuevo tratado de la Unión. Gorbachev les pide que aprueben el tratado, y asegura que la división solo llevará a la guerra entre repúblicas y a la catástrofe mundial. Las advertencias de Gorbachev muestran que el presidente soviético se niega a rendirse, y que cree que hay sitio para las repúblicas independientes en el nuevo Estado confederado que quiere crear. Sin embargo, el voto de los ucranianos por la independencia es un duro golpe a los largos esfuerzos de Gorbachev por mantener la unión de las repúblicas. Además, Rusia y algunos países occidentales ya han reconocido esa independencia. Sin embargo, otros esperan saber qué hará Ucrania con su potencial nuclear, y es que la república ha decidido mantener el control de sus armas nucleares, y se ha convertido en un nuevo Estado nuclear en Europa. ¡Gracias! Gracias. Gracias.